Jesús lo puede decir. Bueno Padre, pues empezamos a oírlo esta noche, yo iré haciendo preguntas a medida que usted vaya contándonos de ese lado oscuro de Jesús, que como lo yo decía ahorita, bueno, uno sabe la historia más o menos dónde nace, cómo nace, o sea, uno sabe cómo nace y cómo muere, realmente, y que tú y un parche de amigos, los apóstoles, y un par de milagros, pero uno dice, bueno, ¿y qué más de Jesús? Hasta ahí sabemos. Bueno, antes de iniciar con este tema tan importante, un saludo muy especial a la comunidad de Jesús de la Buena Misericordia en Cali, que estuve el domingo allá, que ya entraron a la congregación, un saludo a todos los congregados y a todos los que nos escuchan esta noche. Es algo que ahorita ha tomado mucha fuerza y sobre todo muchos canales internacionales y nacionales y en muchos programas hablan sobre circunstancias, como decía Daniel, mitos, leyendas, pensamientos, teorías sobre Jesús. Y es bueno, bueno, también mirar el lado oscuro, ¿no? El lado que hablan de cosas de Jesús que no son tan hermosas ni tan idílicas que hablan sobre este gran hombre. Y podemos empezar desde la niñez. Mire, desde que Jesús empezó su vida pública, empezaron a existir, se empezó a desarrollar cientos de teorías y de comentarios sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Es más, él se lo pregunta a los apóstoles, oiga, ¿ustedes qué creen que yo soy? Entonces uno le decía, no, yo creo que usted es un profeta. El otro, no, yo creo que usted es un sanador. Por allá Pedro dijo, no, usted es el Mesías, el Salvador. Entonces son cosas que uno dice, son curiosidades que son importantes analizarlas y verlas desde un punto de vista de la parte histórica, arqueológica, teológica, con una mente abierta. Hay varios escritos desde el siglo II y III de libros apócrifos, quiere decir ocultos secretos, gnósticos, esotéricos. Entonces hay una variedad donde hablan muchas cosas de Jesús y hay uno muy particular que habla sobre la infancia de Jesús. Entonces, muchos grupos intentaban llenar esos vacíos sobre muchas circunstancias de la vida de Jesús que no se conocieron o no se hablaron o no les dieron importancia a través de las primeras comunidades cristianas, de los apóstoles, los discípulos y entre esos, pues en relato fantasiosos y reales, iban mezclando el mito, la leyenda, la tradición oral y la parte de ilusión. Y entre ellos, pues aparece un Jesús, el cual con superpoderes salía a jugar con los amiguitos y entonces no faltaba el amiguito que era como medio montadón y le empezaba a hacer bullying a Jesús. Y venga Jesús, no sé qué, y venga que no sé qué, hasta que Jesús le saca la piedra y coge y pum, le echa como una maldición y el niño muere. Y entonces Jesús sale a correr por ahí y entonces todo el mundo, todo el pueblo, los que estaban ahí estaban preocupados, angustiados, llenos de miedo, de terror, porque que un niño con ese poder de matar a todo el mundo y a otro niño y que qué iban a hacer. Entonces, claro, la vieja en María llega y lo regaña a Jesús, así dice, bueno, hay varias traducciones y le dice, venga, no sea así, mire este niño, cómo fue que fue a matar al otro niño. No, es que es que él me la estaba montando, es que yo no quería, es que me dio rabia, no sé qué, pero Jesús, qué es lo que pasa. Entonces, como que él le dio tristeza, dice el escrito, y va y le sopla encima y el niño se resucita. Y de ahí, pues, entonces todo el mundo empieza a tenerle temor y respeto a Jesús. Entonces vemos que desde muy temprano, desde el cristianismo, desde que inicia, ahí empiezan a haber versiones y comentarios sobre muchas cosas ocultas, diferentes, o de que la gente empieza a indagar quién es Jesús. Y entre eso empieza lo que es su niñez. Ya empieza a crecer y entonces empiezan todas estas teorías que más que todo cogen la Edad Media. Y entonces vamos a hablar sobre Dan Brown y lo que es toda la serie de sagas que él ha escrito. Y sobre el griego da Vinci. Exacto, sí señor. Y empieza entonces, empiezan muchos del lado oscuro, llegámoslo así, de Jesús. Y sobre todo la parte donde muchos dicen, no, Jesús no existió. Eso fue un mito, eso fue que los cristianos necesitaban un chivo expiatorio y necesitaban una figura para decir, ay no, nosotros nos organizamos y necesitamos un líder, pero realmente fue una concepción de la mente. Y eso en la Edad Media muchos creyeron, muchos estudiosos creyeron que fue algo así. Y tiempo después, apenas hace unos 100 años para acá, los hallargos arqueológicos dieron cuenta que realmente sí existió Jesús como un ser humano. No la parte divina que hablamos nosotros, pero sí como alguien de carne y hueso, un nazareno que nació en Belén, un judío de ese tiempo, que quiso revolucionar el estatus, digámoslo así, la economía, la política, y que por rebelde, en cierta forma, lo crucifican, pero en los textos antiguos y en lo que es el Sumo Sanedrín, el Consejo de los Sacerdotes, la causa de por qué lo mataron, digámoslo así, lo condenaron y lo crucificaron, era por ser brujo hechicero, porque decían que él tenía pacto con el demonio. Claro, por los poderes, por eso que veían que hacía, cualquiera iba a decir que era dones positivos, sino que algún ritual hacía. Y para ellos era sacrilegio que él dijera que él era el Mesías, el Salvador, porque ellos esperaban a un tipo revolucionario. Claro, y lo peor es que la gente lo seguía, entonces ellos entraban en pánico y decían, uy, si a este no lo cogemos y lo desaparecemos, nos va a revolucionar esto, van a entrar los romanos y nos van a acabar, porque ya los romanos se la tenían sentenciada. Es que piénselo usted, por un segundo, es como si en este momento apareciera en el planeta un ser así, se imagina un ser que apareciera con poderes y dijera, yo soy el hijo de un dios, otro dios, no el que ahorita la mayoría cree, sino de un dios y todo lo que aquí es pura mentira. Imagínese la iglesia, ¿qué haría? El papa, todo el mundo diciendo, oiga, este brujo está haciendo cosas de brujería, hace, llamémoslo milagros, y le está diciendo a la gente que la religión es otra y la gente está yendo para donde él. No, hay muchos que han dicho desde hace 150 años más o menos que han aparecido y han hecho obras maravillosas, digámoslo así, milagros, y diciendo que son el Mesías, que son el Jesús, pero no han tenido completamente todos los poderes en el otro programa, pronto hablemos de los poderes de Jesús, de todos los poderes que Jesús mostró en ese momento. Pero sí se han aparecido muchos que dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Ahora hay algo políticamente más fuerte que es una revelación, es como cuando Santa Juana de Arco empieza, un día, esto vamos a hablar de ella, que fue una medium, es interesante la vida de ella, y había una leyenda donde una doncella iba a rescatar al delfín, al rey de Francia, y lo iba a sacar a Francia adelante. Entonces cuando llega ella y ella empieza a encajar en esa profecía, pues todo mundo se alza y dice, esta es, y luchemos por ella. Con Jesús pasó lo mismo, había una profecía donde decía que iba a llegar el Mesías, que iba a reconstruir a Jerusalén, que los iba a llenar de oro, de plata, los iba a liberar, iban a ser el imperio que fueron cuando estuvo el rey David, que fue uno de los imperios más importantes del oriente. Entonces todo el mundo estaba en la expectativa, estaban llevados, sufriendo, muriéndose prácticamente de hambre para poderle pagar a los romanos los impuestos, y siempre había esa esperanza, va a venir el Mesías. Y todos los profetas anteriores, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Cuando él empieza a hacer esos milagros que se habían profetizado, porque eso lo profetizaron los profetas, pues claro, toda la gente dice, no, este es el duro, con este nos pegamos y aquí íbamos para adelante, y había en el grupo de los cananeos y el grupo de los celotes, que eran grupos de guerrilla pequeños, y ellos querían sacar a los romanos como fuera posible. Entonces dijeron, no, aquí con esta figura de este Mesías, que ellos no entendían bien si era o no era, pero se agarraron en ese momento, porque era el símbolo, digamos, que todo el mundo se estaba uniendo, dijeron, aquí nos pegamos para esto. Y es cuando se habla, entonces se hablaba de que realmente Jesús no existió, pero arqueológicamente se ha probado y históricamente que sí existió. Ya muy diferente si es divino, si es Dios, eso ya viene algo de la revelación del misterio de la fe, que eso ya lo viven los apóstoles, los discípulos. Si era así como lo vemos en la cruz, o si era más gordito, si era morenito, si era así ojiverde. No, muchas teorías hablaban de que a Jesús, y teólogos muy importantes, que a Jesús, como la mayoría en el Golgota, que era un lugar, lo llamaban la caravera, donde dejaban pudrir los cuerpos, no los bajaban, y que después se caían y los perros se los comían. Entonces una de las teorías era, no, a Jesús se los comió un perro, pero obviamente, históricamente, arqueológicamente, se demostró que no fue así. Entonces, de que el paro de la cruz, digámoslo así, fue un paro, fue un paquete chileno, eso no fue cierto, sino que cogió a Judas o a otro y le dijo, bueno hermanito, y hablan también de un hermano gemelo. En los evangelios de los apóstoles hay el gemelo, le dicen el gemelo a uno de los apóstoles, y entonces una de esas tantas teorías de conspiración de Jesús, le dicen, bueno hermano, póngase pilas, vaya, súbase usted, y usted da su vida y hace de cuenta que soy yo, y yo me voy para la India, por ejemplo, o me voy para Inglaterra, porque hay muchas historias así. Entonces, ahí es cuando se empieza uno a indagar y investigar ese lado oscuro, digámoslo así, de Jesús, de lo que esas teorías y de todos sus pensamientos y esas cuestiones están sucediendo alrededor. Entonces, empezamos a ver y a decir, ¿cómo tenemos certeza realmente que Jesús sí era Jesús? y no un hermano gemelo. Claro, esa es una de las tantas teorías. Y después la gente... O que aguantó, que lo crucificaron y entonces lo bajaron rápido y después vinieron en la noche, le abrieron el sepulcro y se lo llevaron. Lo curaron. Lo curaron y se fue con María Magdalena a la India. Esa del gemelo es bueno y uno dice, no, después lo vimos, Él volvió, resucitó entre los muertos. Claro, se va y se encaleta. Y el que se murió fue el uno y el que... Eran muy parecidos. Y el que aparece es el otro. Y el cuerpo del que crucificaron, quién sabe dónde lo dejaron. Claro. Otros dicen de que Él vino fue en espíritu. Entonces aparecía desde que nació hasta que... Los gnósticos dicen mucho eso. Entonces que no encarnó realmente, sino que fue una ilusión óptica que nosotros tuvimos de que Él vino y se apareció y se fue y se montó a la cruz, pero no era... Y fue una ilusión y después se fue. O sea, hay tantas cosas que a uno le dan, como el texto del niño que les acabo de decir, de que cogió y lo mató y después lo resucitó. Lo resucitó. Exacto. Pero, padre, hablando de eso de la niñez de Jesús, que lo que yo ahorita decía, y no hablo por todo el mundo, pero uno habla de Jesús y la mayoría dice, no, pues sabemos cómo nació, ¿no? Y cómo murió. Y que hizo milagros. Pero el lado oscuro de Jesús, por ejemplo, en su adolescencia, su niñez, cuando Jesús era un pelado de 15 años, 20 años, 25 años, ¿qué hacía, dónde estaba y qué se habla de Él del lado oscuro? Bueno, se habla de que Él viajó con... Bueno, se habla de que Él hizo muchos milagros y muchas cosas. Es más, que la Virgen María era sanadora también, que tenía poderes. Hay muchas cosas, pero en sí es lo que se ha estudiado y se ha investigado, se sabe que era un muchacho común y corriente en Nazaret, y que crecía en sabiduría, inteligencia, crecía bajo el trabajo de su padre José, que no era sólo carpintero. A veces nosotros a veces creemos que sabemos las cosas y no. Por ejemplo, la resurrección. Decimos, y resucitó al tercer día. Sí. Pero lo que muchos teólogos pensamos es, pudo resucitar al segundo día. Usted no estaba ahí. ¿Usted cómo sabe? Porque a Él lo sacan de la cruz y lo meten en esa cueva, en ese sitio, le ponen esa piedra, porque hay escritos donde hablan sobre eso, arqueológicos. Y pudo haber resucitado en la tarde, en la noche. O pudo no haber muerto. Exacto. Pudo que lo bajaron de la cruz, estaba ahí agonizando, pero lo salvaron. Sí, esas son muchas teorías conspirativas que hablan de Jesús. Pero hay varios estudios de medicina y arqueología que muestran de que sí, Jesús sí murió. Pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. Entonces, el hecho de que haya muchos escritos donde hablen de su niñez y de sus viajes y de muchas cosas, es ese mismo anhelo de todos nosotros, de saber, no es de materia doctrinal, y eso no te va a ayudar para salvarte, no va a crecer más tu fe, pero sí de curiosidad. Saber, bueno, ¿y por qué es que la Biblia corta ese pedazo desde que está en el templo y hace preocupar a José y a María que se pierde y ellos, búsquelo tres días y arriba y abajo, se espera, imagínense, le pierde el Hijo de Dios. Y van entonces y le dicen, no, déjeme, yo estoy aquí en los asuntos de mi padre, hablando con los más sabios y sumos sacerdotes, hasta ya la edad adulta. José de Arimatea es una parte muy fundamental de muchos mitos, muchas leyendas, que tienen algo de cierto y algo que no es de cierto, ¿no? Entonces se habla mucho que él hizo muchos viajes y hay muchas pruebas de que sí, realmente él viajó a Escocia, Inglaterra, a la India, porque él era comerciante y Jerusalén era un sitio muy importante de comercio del oriente al occidente. Usted, por eso los romanos y muchos pueblos antiguos querían hacerse a ese punto, aunque fuera un país ya destruido, miserable, pasando un peladero, como decimos nosotros, porque en ese momento era así, pero que podían tener el control marítimo y por tierra del oriente al occidente. Y en la antigüedad todo lo que fueran las rutas comerciales y los que hayan estudiado la ruta de la sede de Marco Polo y toda esta vaina, se dan cuenta de que eso era fundamental, se movía todo a través de las rutas comerciales del occidente, del oriente, del mediterráneo. Entonces es muy posible y todo lo apunta de que Jesús pudo haber hecho varios viajes con José de Arimatea. No hay pruebas contundentes, hay teorías. Se sabe que José viajó, pero no se sabe si viajó con Jesús. Padre, se habla en el tema de Jesús, ya que hablamos del lado oscuro, se oye y por ahí mucha gente dice que Jesús tuvo familia, que Jesús tuvo sus hijos, que Jesús se enredó con María Magdalena, que no sé qué, que María ya había llegado con un niño en los brazos cuando llegó, entonces que eso fue mentira, que nació ahí con José y con el burrito y eso, ¿qué se puede decir de eso? ¿De la descendencia de Jesús? ¿Si tuvo hijos? Pues mire, es una cuestión de que es esto desde la Edad Media, antes no era tanto, pero desde la Edad Media hay una cantidad y también se lo vincula con los caballeros templarios, ¿no? Es la fantasía que todos queremos tener de que Jesús tuvo romances con María Magdalena y tuvo hijos. Por mí no hay problema que Jesús hubiera tenido un romance con María Magdalena. ¿Por qué? Porque es que hay un dogma en el cual dice es verdadero Dios y verdadero hombre y si es verdadero hombre pues iba a tener sentimientos. Así como Jesús lloró, dice la Sagrada Escritura, sintió tristeza, sintió abandono, traición, también hubiera podido tener sentimientos de amor. Pero en todo lo que, y esto han trabajado muchísimo desde hace más de 100 años, los últimos 50 años, 20 años, han tratado por todos los lados, sobre todo con los textos que han encontrado en los últimos 200 años en arqueología de demostrar una vinculación sentimental, sexual con María Magdalena y no hay. No han podido demostrarlo. No hay. Los textos que hay y las pruebas que hay son muy circunstanciales y muy vagas. En varios libros apócrifos habla de que Jesús besaba a María, dicen supuestamente, pero si uno va al texto dice y la besaba. ¿Dónde? No sé, no es claro en el texto, está borrado. Hay muchos manuscritos que no aparecen. Antes del año mil la visión de que María Magdalena era novia, amante, esposa, tuvo hijos con Jesús, no existía. Ya después los carolingios en Europa quisieron darle un estatus político y económico y de los reyes, como ellos se hicieron al poder a la fuerza, los reyes siempre venían con una tradición de que ellos eran divinos. Todos los grupos de reyes y de monarquías en el mundo hablan de que tienen sangre real, o sea, sangre divina. Los tolemáicos en Egipto los griegos, los romanos, los europeos de que vienen de algún lado. Entonces ellos quisieron tener también esa parte divina en su sangre y entonces ellos acomodan una circunstancia que es la visita de María Magdalena y de María Clofas al sur de Francia que es todo a punto de que estuvieron ahí y de ahí la sangre real o la sangre grial digámoslo así en la cual ya vienen ellos que son descendientes de Jesús y de María Magdalena pero eso nunca se pudo comprobar y no se ha comprobado y todo lo arqueológico que hay es desde el año 1500 y no hay pruebas sólidas. ¿Qué se habla? Que María Magdalena fue una gran líder que el Papa Gregorio en el siglo VII quiso embolatar la cosa y la puso como modelo de pecadora para que todo el mundo dijera ay yo peco y es que como Jesús le perdonó a la pecadora entonces yo vuelvo a la iglesia entonces yo me porto bien entonces me da otra oportunidad entonces fue un juego más político ideológico de la iglesia y entonces ahí es cuando junta todas las las visiones del evangelio donde aparecen mujeres de la vida alegre digámoslo así y la fusionan y le dicen María Magdalena es una mujer de la vida alegre y es ahí cuando ya hasta hace poco hasta hace unos siglos es cuando se dice no, qué pena María Magdalena fue una gran líder estuvo poseída por varios espíritus Jesús llega le da la liberación y ella se vuelve una de las líderes más importantes es más en el evangelio habla de que es una de las primeras que se aparece Jesús después de su resurrección estamos hablando del lado oscuro de Jesús con el monseñor Andrés Tirado todos los aportes que quieran hacer preguntas sobre Jesús de sus misterios lo pueden hacer porque ya hemos hablado aquí de la vida de Jesucristo pero hoy estamos hablando de esos misterios de ese lado oscuro por ejemplo Padre se habla y se dice que Jesús murió resucitó al tercer día y subió a los cielos o sea uno diría Jesús se fue como un Superman claro ¿cierto? sí o sea me perdonan la expresión sí Jesús dice subió a los cielos ahí viene mi pregunta relacionándolo al lado oscuro Padre ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? o Jesús cuando se dice que subió a los cielos es el cuerpo y todo el volando como un Superman o subió fue su espíritu como los que creen que mueren que dicen su espíritu se va allá al cielo ¿y dónde quedó el cuerpo? o hablando de ese lado oscuro ¿dónde puede estar el cuerpo de Jesús? bueno hay otras teorías que hablan de que Jesús era un extraterrestre que vino y una nave espacial vino y se lo llevó esa es otra y es válida una inducción bueno pero partiendo de la base si Dios no y es que no estamos diciendo nada loco si Dios no está en este mundo en este planeta tierra no está ahí encima de una nubecita nuestra sino está en otro mundo o está en la mitad del universo y Jesús su hijo se fue para allá pues son extraterrestres claro porque están fuera de la tierra pues él decía este no es mi reino este no es mi reino eso ya lo hace extraterrestre a Jesús y a Dios y Jesús dijo este no es mi reino excepto que el reino de él esté aquí adentro y no lo sepamos o él dijo este no es mi reino y mi reino está fuera del planeta ¿lo dijo? el reino de los cielos o sea el reino de los cielos es muy ambiguo se puede decir ¿qué son los cielos? sí los cielos pueden ser los cielos pueden ser los cielos pueden ser un valle por allá que el hombre tenía en Irlanda y para él eran los cielos puede ser puede ser la Antártida esa especulación teológica está buena en serio porque si una persona dice el reino mío están los cielos claro uno dice ah cielo es lo de allá arriba pero ¿qué tal que para la persona el cielo sea una tierra perdida una tierra lejana en ese entonces y él haya llegado en su barco en mil cosas y diga está en el reino de los cielos y cielos fuera un nombre que le dan a una pero entonces pero la creencia obviamente del católico y todo eso Jesús se fue allá subió a los cielos se fue de allá eso lo hace extraterrestre y a Dios también pero mi pregunta es el cuerpo según sus creencias padre entonces Jesús sube con su cuerpo y todo como un superman o el cuerpo quedó aquí en algún lado y subió fue su espíritu bueno ahí están buscando la tumba de Jesús y no la han encontrado ahí salió un programa de descubrir hace unos años sobre la tumba de Jesús pero no era entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros que creemos que hubo una fusión de materia ya metiéndonos un poco con la ciencia y teología cuántica que el cuerpo de Jesús se fusionó con su espíritu y de ahí pasa a un nivel superior donde él se manifestaba mire usted ve en la escritura y habla de que los apóstoles de todas las apariciones que él hizo muchas ellos no lo reconocían hasta que él se manifestaba y les decía mire yo soy Jesús o hizo tal cosa o la otra en la cual se revelaba que era Jesús entonces ¿qué se habla? de que hubo una transformación en la cual su materia física y su espíritu se fusionaron en la cual atravesaron el espacio el tiempo la materia en el santo sepulcro atravesó las paredes atravesó todo lo que es las leyes naturales y se presentó a los apóstoles y después subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre algo muy importante cuando se habla de estar al lado de la derecha de Dios Padre en el credo resulta que los judíos cuando se sientan a una mesa no es como aquí que llegamos siéntese usted ahí siéntese usted allá ay ¿dónde quede? aquí no para ellos es de importancia quien se sienta al lado derecho o sea no es el que se sienta al lado derecho es una persona supremamente importante que está al mismo nivel del dueño de la casa entonces se sentó a la derecha de Dios Padre quiere decir que está a la misma altura de Dios Padre Padre ¿de dónde sale eso que subió a los o sea quién dijo y quién argumentó eso que resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre ¿quién dijo eso? Él muchas veces lo profetizó antes de de la resurrección y después aparece y le dice a los apóstoles y a todos los que lo ven que él va al reino de los cielos pero que no se preocupen y ahí es cuando ellos ven como una especie donde él va subiendo digámoslo así se va perdiendo o sea dicen haberlo visto haberlo visto o sea volando los textos digámoslo que levitando esa sería la palabra pero que en un momento dado un gran una gran luz y desaparece entonces se habla que se fue al reino de los cielos ahí viene la pregunta o sea como otra dimensión claro se pudo ir a otro lugar se atravesó un viaje otra dimensión o a otro punto de la tierra porque si lo ve uno levitando y se abre una luz y pum se lo absorbe usted puede decir desde una nave espacial claro se fue es un portal dimensional puede ser atravesó el tiempo la materia a otro lugar de la tierra oiga ahí es donde uno padre se a uno cuenta el poder a lo largo de todos los años que ha tenido la iglesia de hacer que la gente crea en eso o sea realmente es un cuento fantástico que uno dice que el creyente y con respeto dice yo creo en eso obviamente pero planteémoslo hoy año 2018 que llegue un combo de gente y le diga no mire con nosotros están dando el duro el hijo el que formó todo esto y uno va si el man ha hecho milagros y uno ay si como no y que después usted diga no y viera ayer estábamos en un cerro y el man dijo que se iba para el reino de los cielos y empezó a levitar y se abrió un aro dorado una luz y se fue por ahí yo por eso digo usted cuenta esa historia hoy y ese grupo queda como de locos locos fumados que están diciendo y mire el poder lo que ha hecho la historia que al día de hoy gran población del planeta cree en esa historia lo que pasa es que jesús transformó el mundo y por eso se habla antes de cristo y después de cristo después de cristo cambio toda la humanidad totalmente político geopolítico económico social religioso ahora mire que perdón las apariciones de él bueno mire lo que usted está hablando antes y después de cristo le recomiendo una serie que se llama vikingos que la la empecé a ver y ahí tocan ese tema porque empieza a basarse en el año 700 después de cristo más o menos y es cuando los vikingos les da por invadir otros territorios que dicen todo está en oriente pero uno de ellos se revela y dice y así empieza la serie dice vamos a oeste dicen allá no hay nada o sea loco que se ir para allá y finalmente llegan en un barco y les estoy haciendo spoiler de los primeros capítulos y llegan a un llamémoslo se me va la palabra un monasterio bueno solo están los padres a Escocia que creen en Jesús la tierra y en Dios y es el choque de religiones imagínense los vikingos diciendo pero es que yo creo es en Thor y en el dios del rayo y en el dios del mar no hay si nos metemos en otro claro pero mire es un cuento y chocan con ese cuento y la historia es muy buena porque uno de los vikingos adopta después de volver de esclavo a un padre de esos después de haber matado a todos y empieza el hombre y empiezan a compartir sus creencias y es muy es muy chistoso como el otro dice pero su dios no y hay viking hay pruebas de que vikingos hubieron grupos vikingos cristianos entonces se empiezan a burlar primero de eso es decir como que su dios y la historia de ese dios y que ese señor que usted besa en la cruz ese man vino y se fue ahí les echo el datico para que vean para que vean eso y tiene una una narración histórica muy real a los hechos que sucedieron de las sagas de 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 y todo eso es lo que que es lo que pasó antes y lo que el padre dice o sea por más de que sea un cuento como de hadas de un man ahí que subió y levitó y se fue pero mire como marcó lo que el padre dice que hablamos antes de Cristo y después de Cristo nadie lo ha logrado todo el mundo ha querido pasar en la historia pero nadie lo ha logrado aquí no hemos reiniciado el calendario se imagina que mañana dijéramos bueno llegamos hasta el 2018 ahora primer año después de fulano de tal no no ha pasado llevamos 2018 años dándole importancia a Cristo porque por algo estamos en este año porque decimos después de él después de él después de Cristo y hay y las bueno hay muchas pruebas arqueológicas históricas en escritura donde habla de la aparición de Jesús y de todo pero yo parto de lo siguiente los apóstoles los discípulos mucha gente porque en las pruebas que hay él se apareció más de 40 veces y más de 500 personas al mismo tiempo lo vieron y hay muchas tradiciones y contenido histórico y arqueológico donde prueban que los apóstoles vieron y manifestaron y intercambiaron y lo tuvieron en carne viva digamos lo hacía Jesús yo digo lo siguiente si ellos no tuvieron no hubieran tenido ese encuentro tan cercano con Jesús durante tres años que se prepararon con él después de su muerte y resurrección y después de todos los peligros y de ser capaces de ofrendar su vida por algo es porque lo vivieron usted no puede o sea usted no va a dar su vida por algo que usted no ha experimentado que ha vivido que ha conocido que está digamos ese es el depósito de la fe y es lo que yo analizo profundamente y es donde llegamos a la cuestión de que es una una revelación privada personal ese encuentro con Jesús y con Dios y con el más allá y de lo que Jesús nos enseña es algo de que nace en nuestro interior es algo que se revela a nosotros mismos por fe por esa creencia que nosotros tenemos pero ellos sí compartieron y vivieron porque mire dejar todo ir a peligrar a que le maten a su familia sabiendo que los iban a matar a piedrar a crucificar por algo que realmente ellos perdieron la fe totalmente cuando cogieron a Jesús y lo crucificaron y es cuando él ya se les aparece y les dice y es más Mateo le dice hasta que yo no le meta mis dedos ahí en las llagas y en el costado pues no voy a creer ese hombre de poca fe venga y mete los dedos y se da cuenta quién es el Señor entonces son cosas que uno dice por eso es que él trascendió porque muchos en ese tiempo trataban de imitar a Jesús y tenían poderes y hacían cosas y políticamente se movían habían varios 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 al nivel de digamos casi de Jesús pero el único que ha logrado trascender y transformar la humanidad porque el cristianismo transformó la humanidad no es el imperio romano el imperio griego y los demás imperios en el mundo no eran iguales hasta que llega el cristianismo y los convierte totalmente y ahí tiene una implicación social histórica antropológica económica política hasta que llega la edad media que es cuando tienen más poder y dominio sobre el mundo entonces son cosas que uno dice si no fue real si el mal se lo inventaron si fue otro que estuvo ahí cómo iba a trascender algo hasta nuestros días a través de los apóstoles porque es que eso no lo inventa la iglesia católica apostólica romana que ella se nace en el año 316 cuando Constantino fusiona el estado romano con el estado del Vaticano el estado de la iglesia pero antes ya los apóstoles 300 años y los discípulos de los discípulos perseguidos los prendían en fuego los ponían en artonchas la vía apia para caminar hacia Roma los echaban a los leones los empanaban en las paredes cogían y le llenaban de arena y lo metían a usted ahí hasta que se murió eran salvajes y sin embargo ellos no renunciaban a su fe entonces son cosas que uno se pone a analizar y uno dice es extraordinario el suceso que hizo en la humanidad Jesucristo desde el ámbito antropológico sociológico político que nadie lo ha hecho mire Hitler Stalin todos los duros Calígula Nerón Gengis Khan han querido dejar huella y cambiar o sea lo más importante para ellos es cambiar la humanidad de que lo reconozcan como los más grandes de los grandes y son grandes pero no como Jesús un simple trabajador pescador artesano que sale un pueblito por allá desconocido que no valía nada ¿por qué la iglesia no sé si oculta o es que no tienen la información acá dicen en redes de hablar tanto de esa niñez y juventud de Jesús porque como que se lo saltan y ya es cuando ya llega con sus apóstoles su parche y todo eso o no se tiene información o la iglesia quiere ocultar algo ocultar algo pues no le serviría mucho a la iglesia es que salga o no salga porque realmente antes de que se crezca se inicie la iglesia romana en el 316 ya está muy muy estructurado el cristianismo o sea el cristianismo ya estaba y todo lo referente a Jesús lo que pasa es que los primeros 100 años los primeros 60 años después de la resurrección de Jesús hay muchos datos que se pierden que no se escriben ya los apóstoles ya viejos y sus discípulos dicen hombre tenemos que escribir algo y tiene que ser importante entonces no nos vamos a poner a a decir si Jesús tenía un lunar en la cara o tenía o era o tenía un lunar en el pie sino materia de salvación que nos cuál es la parte doctrinal donde vayamos para que conozcan la doctrina de Jesús y cuál es esa están en los evangelios en los cuatro evangelios que resumen todo lo demás que es la doctrina los milagros su nacimiento su predicación y su muerte su resurrección o sea lo más sintético posible la síntesis para usted conocer sobre sobre lo que Jesús vino a hacer para entender el misterio de Jesús y eso fue algo supremamente apoteósico ¿por qué? porque fue la forma masiva de que la gente entendiera el concepto y la teología de Jesús y que venía a ser Jesús y eso se fue dando con los judíos porque los judíos tenían esa misma señal de que iba a venir un mesías ellos hace siglos los estaban preparando ahora al implementar la visión de Jesús pues ellos ya se vuelven empiezan a dejar el judaísmo y se vuelven cristianos y hay muchos detalles por ejemplo no hay escritos de cómo era físicamente María Magdalena o la Virgen María no existe ni apócrifos ni gnósticos ni secretos ni ocultistas ni lo que usted quiera que yo me conozco y la arqueología bíblica ha buscado los mire la imagen más antigua de la imagen de la Virgen María es del año 400 del año 400 al año 60 pudo haber pasado mil versiones mil versiones por eso ellos no se centraron tanto por eso es que posteriormente los libros gnósticos apócrifos empiezan a meter historias donde tratan de darle un sentido de respuesta a esas curiosidades yo le hago una pregunta ¿Jesús quedó de volver? en algún escrito dice o le contó a la gente dice yo volveré a salvarlos o Jesús no quedó en volver sino está yendo y viniendo o si quedó en volver no ha regresado no el quedó de que iba a estar todo el tiempo pendiente de nosotros pero que iba a llegar el momento en que él iba a regresar entonces eso se volvería eso se llama la segunda venida o la parucía la resurrección de los muertos es cuando él va a venir y entonces va a ser su juicio pero ahí entra el apocalipsis y la gente que dice entonces que de pronto vio Jesús que se le apareció Jesús no es Jesús porque él no ha vuelto o puede que se le haya mostrado una sola persona no porque él puede manifestarse en muchas cosas cuando dice que él viene él lo narra que él antes vino como el cordero y ahorita va a venir como el león o sea que él viene con una figura muy diferente a lo que se puede esperar de benevolencia y misericordia y viene a separar el trigo de la paja aquí estoy inventando algo supongamos que Jesús llegara mañana volvió es un tema muy complejo no va a llegar así en una nave bajando al cielo supongamos que vuelve y cae por allá en algún lado ese mismo hombre mechudo con sus atuendos y llega acá y dice soy Jesús obviamente le tocaría hacer milagros ahí mismo para que le crean o sea estamos inventando supongamos padre llegó Jesús usted que cree que va a hacer que va a ir al Vaticano y buenas llegué yo y no me creen mire voy a hacer que llueva voy a hacer que no sé cómo sería usted se ha puesto a pensar cómo sería la venida de Jesús cuando en los evangelios que es la fuente más fidedigna digámoslo así de los apóstoles y de todo lo que Jesús enseñó porque fue en la recopilación de historia verbal tradición oral habla mucho del fin de los tiempos y de su venida su segunda venida la escatología o sea el estudio del fin de los tiempos donde él habla de que van a venir sucesos muy fuertes violentos con la humanidad y eso se habla en Daniel en el antiguo testamento y en el nuevo testamento donde habla de varias señales donde antes de él venir y mostrarse con fuerza y poder porque así habla van a suceder unos efectos apocalípticos de temblores de que el sol se oscurece bueno eso dice una tercera pero algo algo de la naturaleza o algo también del ser humano como una tercera guerra mundial por ejemplo deja habla de la naturaleza pero también ahí habla sobre la implicación del ser humano entonces son cosas que uno y ya usted lo ve en el apocalipsis y un día esto vamos a hablar del apocalipsis está pendiente ese tema habla de cómo va a llegar ahora los detalles exactos no los hay pero hay señales y después de esas señales él se va a manifestar con no ya como la oveja humilde sino ya como el león o sea como un rey poderoso o sea les había dejado esto y mire aquí viene exacto ahorita viene esa como furioso exacto entonces cambia cambia la la visión que nosotros tenemos y él todo lo que dijo lo cumplió él le dijo mire yo me voy vuelvo en tres días me van a matar me van a hacer esto claro los apóstoles no entendían no lo comprendieron hasta el final y es ahí cuando entonces nosotros tenemos esa esperanza de que él va a venir y que va a haber una fusión de lo material espiritual y va a haber la nueva Jerusalén o sea va a hacer un cambio y nos vamos a fusionar con el reino de los cielos vamos a ser uno con la presencia de Dios y estando con él reinando con él con Jesús con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo con la Virgen los ángeles los santos nuestros antepasados y vamos a vivir en una nueva Jerusalén llama Juan en el Apocalipsis o sea un estado donde no vamos a sentir tristeza ni dolor ni hambre no haber injusticia entonces eso es algo que estamos esperando puede ser que nosotros salgamos primero de esta materia digamos así desencarnemos y vayamos primero para allá o que nos llegue acá eso le iba a preguntar Padre según usted porque esto no lo sabe nadie usted cree que el fin está cerca es que a Jesús le dice cada ratico es que se la tenía montada perdóname la expresión le decían bueno cuando va a acabarse esto cuando los romanos se van ahí entonces él decía los romanos no se preocupe que los romanos se van a ir y así fue en el año 61 se fueron y le decían cuando se va a acabar esto y cuando va a llegar el cambio y cuando se acaba el mundo y le dice yo que soy el hijo no lo sé solo mi padre celestial lo sabe el día y la fecha entonces no sabemos hay muchas señales ¿ni el Papa lo sabe? no nadie él puede tener mucha información y los mensajes de la Virgen hablan de muchas cosas y miren yo le pongo el siguiente ejemplo que nosotros lo hablamos acá varias veces de la tercera guerra mundial y lo que estaba pasando con Trump y Corea que se iban a reventar ¿si se acuerda? y resulta que ahorita están es de manos cogidas entonces en esta cuestión puede ser hoy puede ser mañana nadie sabe dónde está el detonante no se sabe uno cree que si uno dice no eso es Trump y este coreano y se van a dar y Rusia se mete y China y de pronto el detonante mañana es otra cosa claro totalmente es que es tan incierto y es tan o sea para destruirnos es muy fácil o sea hay muchas cosas para pero sin embargo no nos hemos destruido y Dios quiera que siga así la cosa y mejore ahorita están por ejemplo de muy buenas relaciones con Putin y Corea del Sur Corea del Norte China pero el día de mañana no se sabe si se agarre y se acabe esto todo el mundo todos los a mí me da risa todos los videntes se va a acabar el mundo ya se van a agarrar y se va a estallar y mire si son cosas me quedé pensando echando casas si Jesús volviera en ese video o sea porque muchos a veces hablamos que tal que lleguen los extraterrestres que tal que mañana nazca acá en el mundo una persona que pueda ver el futuro puntual y nos diga todo yo no diga hoy se volvió el loco más seguido en redes y vio dice los marcadores de los padres dice todo uno dice es como un envío a Dios pero piensen por un segundo que llegue un que llegue Jesús ahora yo creo padre y no va a llegar como ovejita porque no le vamos a hacer cuidado es que no sé si el Vaticano ocultaría esto pero si Jesús es tan poderoso no permitiría se enteraría todo el mundo de su llegada no sé cómo el padre lo que dice un fenómeno extraño que el sol mañana se oscurezca bueno por algún motivo la gente diga y llegue ese señor y diga soy yo póngase a pensar un segundo es muy película pero si se fue así levitando entre una luz pues imagínense cómo va a ser la avenida igual y ahora hoy en día con toda esta tecnología la gente va a decir vio llegó un señor se abrió una luz y salió de ahí un señor y dice que es Jesús total se mira que pasaría con la humanidad sí muchos hemos hablado y hemos pensado del impacto y como les digo no va a volver como ovejita los judíos son los que dicen que él no era el mesías que el mesías no ha llegado no ha llegado pero si lo ven a él con poder y con fuerza como león ese es un término que utilizan mucho los judíos pero el judío no ha venido el que es no no pero si viene Jesús con todo su poder ellos van a decir ese es el mesías ahora sí exacto se tendría que convertir ahora alguien me decía y Jesús lo dijo varias veces y de una manera sencilla padre que alguien me decía acá tripas no he pudo lograr entender la diferencia entre el cristiano y el católico si los dos creen en un cristo no la mayoría de la doctrina es igual lo único hay que hay diferencias administrativas económicas y de pronto de entendimiento y de culto o sea de rituales el cristiano hay varios tipos de cristianos y de protestantes y hay unos que creen en la virgen en los ángeles en los santos otros no otros simplemente no quieren ningún tipo de ritos de eucaristía ni sacramentos quieren simplemente la oración la alabanza pero lo esencial es lo mismo porque es que el catolicismo y cristianismo están basados en lo mismo en la sagrada escritura y en el magisterio de la iglesia la tradición de la iglesia desde antes de la iglesia romana es que nosotros decimos ah es que Jesús se inició cuando Constantino unificó la iglesia con el estado no desde antes desde el grupo de los apóstoles ya está definido todo lo que era el cristianismo Jesús mismo les dijo a ellos entonces le decía mire el pastor habla y sus ovejas lo escuchan entonces cuando él aparezca es muy posiblemente que sintamos esa fuerza digamos este es el señor y yo reuniré de todas las naciones de todos los pueblos y los volveré un solo pueblo como un solo pastor lleva con su callado a su rebaño son tantas cosas que uno dice se habla que Jesús era judío claro que Jesús era judío y porque Jesús pertenecía a una religión a ver a ver si logro hacerme entender Jesús sabía que era el hijo de Dios y que lo enviaron acá entonces porque tenía religión si el judío dice no creo que el Mesías que exista el Mesías ni sea él y él sabiendo que es el Mesías ¿por qué judío? porque él tenía que venir a salvar al pueblo que estaba consagrado a Dios que era el pueblo judío el único pueblo en el oriente que creyó en un solo Dios verdadero era el judío el resto nadie todos eran politeístas pero entonces siete mil dioses pero entonces Jesús fue judío en ese momento para salvarlo pero si en este momento Jesús volviera no sería judío ya teniendo la religión es que tenemos no, es que ya sobre no, cuando él nace él llega a un sistema religioso ¿cuál es? el judío cuando él muere y resucita ya no es judío ¿y ahí sería qué? no, es el hijo de Dios el hijo de Dios es universal si tuviera que escoger religión ¿sería qué? ¿católico? ¿cristiano? no, nada es que él no montó una religión pero si tuviera que escoger una porque no puede escoger la judía no sería judío porque dice ellos no creen que yo soy el Mesías lo que pasa es que él no instauró un régimen o un sistema religioso no él mostró un camino una espiritualidad un movimiento de ese movimiento se abrieron muchas iglesias diferentes que hoy conocemos la ortodoxa la anglicana la romana la catol bueno, todas las que usted quiera y él no solo vino la prioridad de él era venir por los judíos pero su misión era mucho más grande para todos los pueblos entonces cuando él venga el sistema no va a ser solo de religiones sino todo se va a unificar en él él va a ser la religión porque ya vamos a estar directamente con él y con el padre entonces no vamos a necesitar de modelos el modelo religioso es una organización humana que le pone un título católico cristiano islámico budista es un sistema en el cual tiene unos libros unas leyes una doctrina unas creencias una religiosidad al venir él y el unificar todo en el universo y todo lo que es las religiones pues no se van no va a haber pelea de que usted es musulmán no es musulmán usted es hinduista budista no, ese es el duro vamos con el duro y él es el que nos va a seguir llevando eso es lo que hemos pensado y creemos aquí le hacen otra preguntita ya que lo tengo aquí padre antes de venir con el tema de los extraterrestres que bueno para muchos Jesús es un extraterrestre Tripas ¿por qué no le preguntas que por qué los católicos adoran imágenes si en los mandamientos lo dice explícitamente perdón que no lo hagan? es que el concepto de adorar es un concepto que se ha manipulado mucho ¿qué es adorar? quitarle a Dios la adoración las imágenes no son Dios son una representación de algo que sucedió ¿qué pasa? desafortunadamente en la iglesia católica y los sacerdotes no han catequizado no han evangelizado correctamente enseñándole a la gente de que esa imagen que está ahí no es es bendecida nos recuerda digamos por ejemplo la imagen de un santo de la virgen a ese personaje a esa persona por ejemplo la virgen maría pero hay muchas vocaciones mucho usted encuentra la virgen maría morenita alta mona bueno lo que usted quiera ¿qué pasa? hay un colectivo religioso y un fanatismo religioso en el cual uno cree que si voy yo y la toco y la beso y creo que ahí está la virgen pues ahí está la virgen pero no nosotros tenemos los católicos la mayoría tenemos claro de que no es adoración es veneración ¿qué quiere decir? es como cuando usted tiene la foto de su abuelita en la casa usted la ve y dice ay mi abuelita yo como la quiero mi mamá como la quiero y me recuerda y me sugiere algo espiritual pero yo sé que esa foto ahí no es mi mamá ni mi abuela ni mi bisabuela ¿qué es lo que pasa? que desafortunadamente la iglesia ha tenido un gran problema de evangelización entonces hay gente que si se vuelve fanática y cree que una imagen es una imagen que tiene poderes extraordinarios y que por ejemplo es la imagen del divino niño Jesús que nos representa la infancia de Jesús pero hay personas que creen que es poderosa y que si yo toco esa imagen me va a sanar y es Jesús el que sana entonces es un poco un malentendido que ha habido a través de la historia mire Martín Lutero que fue uno de los que inició la reforma protestante él no tenía ningún problema con las imágenes ¿qué pasa? que tiempo después Calvino y otros si empezaron a pelear con las imágenes ¿por qué? por esa misma causa de que no se evangelizó correctamente las imágenes son muy bonitas cuando se bendicen tienen una fuerza espiritual nos recuerdan a un ser amado un ser espiritual la virgen los ángeles los santos pero nosotros sabemos que ahí no están pero ¿qué pasa? hay gente que lo toma como si fuera adoración y eso está muy mal porque lo único que adoramos es al Dios Padre al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo a la Santísima Trinidad es una pelea muy antigua entre cristianos evangélicos y católicos pero es por desconocimiento tanto católicos como cristianos evangélicos de que pelean por cosas que realmente no son de profundidad muy bien monseñor Andrés Tirado me encantó tenerlo aquí en esta primera hora hablando del lado oscuro de sus misterios y secretos que siempre nos van a estar rondando la mente cuando pensamos sí en Jesús dónde está por qué vino por qué se fue por qué no ha vuelto cómo era todo eso pero bueno están los que creen los que no creen y aquí no les quiero cambiar su pensamiento simplemente oír oír parte de la historia y de las palabras del Padre bueno monseñor la gente que lo quiere buscar a usted para hablar con usted de la parte espiritual exorcismos que pronto tendremos un exorcismo en el cartel les estaré contando dónde lo pueden ubicar a usted bueno invitarlos especialmente ahorita el 12 de agosto en una misa de sanación y posición de manos se va a ungir con aceite bendito y le vamos a pedir al Señor la sanación de muchos males en internet pueden buscar toda la información videos en youtube twitter instagram facebook congregación sacerdotal internacional católicos independientes monseñor Andrés Cira hay cursos virtuales de sanación liberación progreso prosperidad y estos temas es de cuestionar y de profundizar cuál es la revelación que nosotros tenemos los que somos católicos cristianos y creemos en Jesucristo un encuentro personal con él hay pruebas científicas que prueban su existencia hay muchas pruebas de que lo que hizo realmente lo que él prometió y lo que dijo lo hizo pero ya más que eso ya cada uno puede sacar su conclusión y trabajar su espiritualidad y mirarlo como muchas otras religiones también lo ven nosotros lo vemos como Señor y Salvador pero muchas otras religiones lo ven como el profeta del amor como las enseñanzas de unificación y de unidad y de armonía más importantes porque él habla sobre el amor sobre los más necesitados sobre hay muchas cosas que en cambio ponernos a pensar de que si era alto bajito si se fue a viajar o no se fue las enseñanzas de él son las más importantes que lo importante no es tener un rótulo y decir soy católico soy cristiano soy musulmán soy esto lo otro sino aplíquelas a Jesús le gustan más los hechos y no solo las palabras Monseñor Andrés Tirado muchas gracias un saludo muy especial el Señor los bendiga